¿Qué tal amigos rinconeros? El día de hoy nos encontramos del otro lado del puente de la Piedad Michoacán. Hoy andamos con nuestro amigo Javi, acá con las sandías y la frutita. ¿Cómo estás Javi? ¿Cómo estás el día de hoy? Aquí estamos echándole ganas otro día más que Dios nos dio, mira. Echándole ganas de aquí, invitando a la gente que venga a comprar la rica y deliciosa sandía. Y pues sí, como te digo, echándole ganas porque las ventas están muy tranquilas. ¿Te gusta probar? A ver, vamos a ver. Siempre el buen Javi te va a dar una muestra, ¿no? Siempre, para que vean el veneno bueno que traigo. Así es, a ver. Y sí, nos seguimos aquí invitando para que vengan a ya va a empezar la temporada de mango. ¿Ah, sí? ¿Cuándo es la temporada de mango? Ya empieza en 22 días, ya se empieza a bajar un poquito más. Ya empezó, pero ahorita empieza un poquito caro. Pero ya en unos 22 días se empieza a acomodar el precio y ya se empieza a mover más el manguito. Y los invitamos para que nos visiten aquí a la bajada del Puente Viejo. A que compren su rica y deliciosa sandía y su buen mango. La muestra siempre es muy buena referencia para que usted sepa qué es lo que se está comiendo. No son las únicas, pero sí las mejores, ¿eh? No, 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 no se va a llorar. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quiere agua? Va a decir, no, 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 no. Se me fue para otro lado. No puede. Ah, pero ese no va. Las pidió con puro chilito, ¿eh? Con puro chilito y puro sal o qué, señora? Al rato voy con chilito y limón y salita. Ya con eso tiene. Bien ricas. Miren nomás. Para el calorón que está haciendo. En el Face. Claro. Sí, está bien. Sí, de eso se trata, para que venga la gente aquí a comprar. Gracias. Y aquí vamos a estar siempre, siempre atendiéndolos con todo el gusto y toda la energía buena. Y invito a toda la gente bonita de aquí en la Piedad Michoacán y de todos sus alrededores a que vengan y consuman la sandía. Porque ocupamos, ahorita que están las ventas tranquilas, ocupamos gente que venga a hacer consumo. Claro. Sí, verdad, porque la mera verdad ahorita está muy tranquila la cosa, pero ya ven que Dios aprieta, pero no orca. Aquí estamos echándole ganas ya con día y que sea lo que Dios quiera. Pero sí los invito para que vengan de todo corazón aquí a comprar sus ricas y deliciosas sandías. Y recuerden que están dulces como cuando el amor empieza. Aquí andamos. Así es. Pero acá también el buen Javi ofrece acá los vasitos, ¿verdad? Vasitos con piña, con sandía, con mango. Ah, pues acá la tienen, miren, aquí tienen toda la fruta. Y la neta, con este calorón que está haciendo, amigos, se antoja un buen vasito de fruta. Oye, Javi, ¿cuánto tienes dedicado aquí a lo de la fruta? Ya tenemos aproximadamente como, este, algunos 17 años. Lo que pasa es que toda la familia lo dedicamos a vender. Mi hermano tiene ahí su bodega en el mercado de Abasto, se llama Toño. Ajá. Y mis hermanos salen afuera, a los alrededores. Órale. Este, salen a Y de Cuaro, Desgollado, Manuel Doblado, Pénjamo. Y yo hacía lo mismo, pero a la última me auté por quedarme aquí porque la mera verdad, pues ya era un costo más salir afuera, salir afuera con la gasolina y todo. Y ya la última mejor me quise quedar aquí, aquí en La Piedad, con la gente bonita. Que nunca nos deja sin comer, ¿verdad? Siempre vienen y nos hacen consumo. Y la mera verdad, pues está uno agradecido con toda la gente bonita aquí en La Piedad, que el sábado, el domingo, va a hacernos consumo. Y pues agradecido con toda la gente, ¿verdad? Que todo el tiempo que tengo, pues sí, les ha gustado mi fruta y todo. Y pues les pido por adiós por toda la gente bonita que viene y me hace consumo, ¿verdad? No, pues ya tuve un experto, ¿no? Ya después de 17 años. Sí. Es que antes le tiramos a diferentes cosas, pero pues como no se dan, ya ves que cuando está uno chico, joven y bello, anda uno buscando diferentes cosas, qué hacer y todo. Claro. Y pues no se te dan las cosas y ya cuando pues toda la familia es frutera, dices, pues ya hay que pegarle también por este lado. Pues ya está el business, ¿no? Ya está el business. Sí. Y aparte hay veces te va mejor que estar trabajando para otra gente porque en verdad hay veces te pagan muy poco. Es verdad, eso es verdad. Mejor ser el jefe. Su propio patrón. Ándele, su propio patrón. Mire nomás. Vámonos. Mire nomás. Aquí Miguelito. A ver, y Miguelito también. Ajá. Y el sábado hago gazpachos y el domingo es el día que nomás meto gazpachos, los hago bien diferentes que aquí, que en La Piedad. Ah, caray, ya poco gazpacho. Y mucha gente si va allá, pues les gusta. Aquí no lo meto porque es más, un poquito más costoso. Y la gente aquí del rancho, pues la mera verdad, hay veces viene bien apenas. Y la mera verdad, pues ya no le meto el gazpacho porque ya no lo paga una gente. Ajá. Una que otra sí, pero ya la mayoría no. Entonces el sábado y el domingo es cuando vendo mucho gazpacho. Ahora sí, amigos, vamos a probar por acá el manguito. Bueno, eso es que la vamos a ver. Míjame, ¿qué es eso? Coquero. Ah, está buenísimo. Está buenísimo. A mí sí me gusta la neta la frutita. Me gusta natural, pero también me gusta echarle un buen de chile, un buen de picatito. Ya saben que me encantan los chiquitos. Así que, si usted tiene la oportunidad de venir acá en Santana o cualquiera de las otras ubicaciones que ya dijo el buen Javi, por ahí ven la fruta del Javi que está bien buena. Sábado en Enrique Ramírez, en la pura esquina, y el domingo en Esplanada del Tianguis, en la pura entrada. Ahí los esperamos. Sale. Con mucho gusto. Muy bien. Y un saludo para todos y que tengan bonito día. Y saludos para Estados Unidos, donde quieran. Que nos estén mirando. Adiós. Eso es todo. Pues ya lo saben, amigos. Él se encuentra aquí en Santana los martes, pero bueno, ya dijo las otras ubicaciones. Aquí pueden encontrar 17 años de tradición aquí con el buen Javi. Miren, acá se alcanza a ver la cúpula del Señor de la Piedad en Santana. Y aquí lo encuentran en el buen Javi. Muchas gracias, Javi. Pues ahí está la recomendación.